Busca el favor de Dios Vuelve y te lo digo, busca el favor de Dios Porque cuando tú y yo buscamos el favor de los hombres Complicada la cosa Hoy te pueden ayudar, mañana te pueden ayudar Pasado mañana ya hacen mala cara Al día siguiente ya no van a querer ni saludarte Pero si tú buscas el favor de Dios Vas a tener todo en tu vida Y para buscar el favor de Dios Debo de tener un corazón rendido Reconocerlo a Él De que dependemos de Él Cuando le decimos a Él Que Él es nuestro soberano Que Él es nuestro sustentador Que Él es el que nos provee Que Él es nuestro sanador Que Él es nuestro Padre Cuando tú y yo hacemos eso delante de Él Ahí encontramos el favor de Dios ¿Y qué es el favor de Dios? Andar bajo la guianza del Espíritu Santo Y cuando vamos bajo la guianza del Espíritu Santo Puede levantarse cualquier potestad Cualquier demonio Cualquier principado Cualquier gobernante Y no va a poder destruirnos Por eso yo hoy te digo Anda en el poder del Espíritu Santo Hay una palabra muy tremenda acá Donde nos está diciendo Que busquemos el favor de Dios En Proverbios 8 Versículo 35 Y nos dice Porque el que me halle Escucha El que me halle No todo el mundo lo va a hallar El que me halle Estás tú dispuesto a hallarlo Y para hallarlo Tengo que tener un corazón rendido Porque el que me halle Hallará la vida Escucha La verdadera vida Tú y yo Y muchos millones de almas En la tierra Están vivos hoy Pero andan como muertos vivientes Dice Hallará la vida Y alcanzará el favor de Jehová ¡Wow! Tremendo esta parte ¿Por qué? Hallará el favor de Jehová ¿Qué quiere decir eso? Andar en el favor de Jehová Andar bajo su protección Bajo sus alas Bajo su seguridad Bajo el reino de los cielos Andaríamos Escucha Ya no andaremos Solos Porque solos Tropezamos Solos Nos engañan Solos El enemigo Nos puede manipular Porque su palabra dice Que él se viste Como ángel de luz Pero cuando andamos Bajo el favor de Dios Él está Como león rugiente Como el león De la tribu De Judá Delante de nosotros Protegiéndonos Como poderoso Batalla Como poderoso En batalla Él dice Que él es nuestro escudo Que él es nuestra fortaleza Que él nos cuida En la parte de adelante De atrás A los lados Arriba y abajo Porque manda ángeles guerreros A que nos protejan Para que no tropecemos En piedra alguna Porque él manda A esos ángeles A que nos custodien Que nos protejan Nos guíen Por eso necesitamos Vivir De su presencia Déjate guiar Por su gloria Déjate someterte A su palabra Y vas a ver Que la presencia Del Altísimo Va a habitar El fin El fin De su palabra Es que vivamos Y busquemos El favor de Dios Él está dispuesto A bendecirte Él está dispuesto A querer guiarte En todas las áreas De tu vida Solamente dile hoy Padre En el nombre De Cristo Jesús Hoy yo me rindo Ante tu presencia Hoy permito Que el Espíritu Santo Tome control de mí Y que seas tú El que me guíes En todas las áreas No me quiero mover Sin tener la voluntad O la decisión Del Espíritu Santo En mi vida Tú eres un Dios Que escucha Tú eres un hermano Que nos protege Tú eres un consolador Que nunca nos abandona Por eso Hoy nos rendimos A tu presencia Y hoy buscamos El favor De Jehová Jiré En nuestro Salvador Nuestro Redentor Nuestro amado Jesucristo Muchas bendiciones Gracias por ver el video